caso hay algún problema para que te pueda escribir o algo perfecto de audio o lo que sea ahorita está diciendo excelente ok dice excelente conexión entonces te voy a colgar ahorita y apretas te cuelgue voy a ponerlo en vivo ok presentarle unos 10 segundos desde que te cuelgue para empezar vale este voy a tener acceso al live chat o algo así no estoy segura si lo puedes ver de tu parte no creo que no verdad pero ahí te podemos mandar el disco ok bueno este color y está y te pongo el vivo vale perfecto vale listo chao y vale creo que todo bien todo parece bien perfecto qué tal cómo están a todos espero que me escuchen bien bienvenidos a este webinar vamos a dar unos cuantos segundos en los en lo que se conecta más gente este me gustaría antes de empezar preguntarles de dónde nos acompañan si ya son clientes de odo si me escuchan bien más que nada si me si se me escucha bien me gustaría por ahí tener ese esa retroalimentación por favor este vale voy a estar acá pendiente del chat nada más que me confirmen que todo se escucha bien más o menos en cuestión de del volumen y todo eso ok estoy esperando nada más confirmación igual me parece que ya puede haber algunos algunas personas conectadas al si alguno de mis compañeros me puede confirmar que si todo está bien este lo agradecería ya que no veo mucho el chat por acá vale bueno pues este los invito también a que a que nos comenten de dónde nos acompañan como les había les había comentado y pues listo me parece que todo bien si ya me confirmaron que todo bien que se escucha bien perfecto pues vale me presento con ustedes mi nombre es miguel adino yo soy asesor de negocios para latinoamérica en la oficina de odo san francisco voy a poner bien nada más por acá nuestra presentación vale está cargando vale como les comentaba yo soy asesor de negocios para latinoamérica en la oficina de odo san francisco y les platico un poco de mi puesto lo que nosotros hacemos básicamente como asesores de negocios es que todos los días estamos en contacto con ustedes para entender sus objetivos de software y los ayudamos a encontrar la solución más completa con odo vale básicamente nosotros como expertos los guiamos en sus objetivos para poder adaptar o do a su negocio vale ya que tenemos pues muchas aplicaciones en nuestra compañía pueden adaptar estas a su negocio vale antes de comenzar me gustaría invitarlos a que compartan sus dudas en el chat vale nada más quiero ver algo por acá perfecto les los invito a que me compartan sus dudas en el chat ya que nos van a estar ayudando algunos compañeros del equipo de latinoamérica y pues también si tienen alguna duda específica o si quieren evaluar o do para su compañía si quieren este por ahí tienen algún algún pues si alguna posible aplicación de nuestro sistema no duden en contactarme mi correo está aquí en la diapositiva es mals arroba o do punto com y pues vale vamos a comenzar con la agenda esta es la agenda que vamos a seguir el día de hoy básicamente los siguientes puntos que sería que es odo una una vista general un concepto muy general que sirve como recordatorio para los que ya son usuarios de nosotros para los que ya nos conocen y una pequeña introducción para los nuevos vale vamos a tocar que es el servicio externo de odo aquí vamos a dividirnos en primero entender que es el servicio externo como tal que calificamos como un servicio externo o un servicio de campo y luego como adaptarlo a odo y las posibilidades que tiene de adaptarse a odo vale vamos a revisar un caso de estudio este caso de estudio va a estar hecho con base es un ejemplo por supuesto es un ejemplo ficticio pero está hecho con base en los desafíos a los que se han enfrentado mis clientes a lo largo del tiempo vale vamos a pasar a una demostración también hay dividida en dos partes y pues bueno al final un espacio de preguntas y respuestas en las que mi equipo me va a compartir en el chat si hay preguntas por resolver vale listo ok que es odo en odo somos un software un software perdón un software erp enfocado en la gestión empresarial que está totalmente integrado lo que quiere decir que somos un software todo en uno estamos centrados en el usuario lo que nos hace simples intuitivos y amigables para el aprendizaje también una de las características muy importantes también de odo es que es escalable lo que nos permite adaptarnos a cualquier tamaño de negocio y también crecer con el mismo negocio vale como bien lo dijo nuestro nuestro CEO y fundador nuestra misión es crear una herramienta para ayudar a las empresas a crecer vale y que mejor que odo mismo que al cumplir esta misión ha podido crecer a lo largo del tiempo y ahora tiene presencia en muchos países con oficinas en las capitales tecnológicas más importantes del mundo vale tenemos millones de usuarios ya actualmente usuarios contentos por supuesto muchas aplicaciones adaptables a su negocio y pues un crecimiento anual constante durante los últimos años vale todo debido a que pues estamos cumpliendo con nuestra misión que es ayudar a las empresas a crecer vale antes de continuar pues este por ahí vamos a estar recibiendo sus dudas en el chat me parece que todo bien hasta el momento no me han notificado de ningún error de audio entonces vamos a continuar para poder explicar que es el servicio externo de Odu porque pues bueno para algunos no sabrán pero aquí estamos precisamente para poder ir a detalles sobre que es el servicio externo y como se maneja en Odu vale para poder explicar esto necesitamos entender primero que clasifica o que nosotros interpretamos como un servicio de campo o un servicio externo básicamente es cuando una empresa brinda un servicio en las instalaciones que el cliente requiere vale ya sea un servicio de mantenimiento de instalación un servicio de levantamiento de obras un servicio de consultoría para es un servicio que requiere esta gestión fuera de nuestras instalaciones vale enfocados ya en Odu y específicamente en la aplicación de servicio externo la aplicación de servicio externo nos permite gestionar la venta bueno la postventa de nuestros servicios y llevar el seguimiento de los detalles ocurridos en ese servicio vale por ejemplo nos permite el sistema en general nos permite generar la venta de un servicio y con esta aplicación en específico pues llevar el detalle de lo que se ocurre de lo que ocurre para poderlo cobrar también correctamente vale esto acompañado de algunas funciones como hojas de trabajo personalizadas para cada tipo de servicio para cada proyecto la capacidad de generar cotizaciones este extras en el servicio y pues facturar estos servicios también podemos registrar el trabajo invertido en cada proyecto también con el fin de tener una organización del tiempo más completa y por supuesto con el fin de cobrar correctamente por el tiempo que nuestros técnicos están invirtiendo en cada compañía vale alguna de las otras funciones que con las que cuenta el servicio externo pues es la capacidad de programar citas de programar actividades de programar reuniones podemos asignar tareas a empleados y pues asignar responsables básicamente de los servicios que estamos brindando podemos vender productos extra por lo general productos que complementan el servicio vale podemos planear la ruta para tener una mejor gestión del tiempo en cuestión de trabajo y pues bueno hasta este momento vamos a recapitular un poco lo que llevamos en el webinar básicamente es esta pequeña introducción al servicio externo y pues vamos viendo las capacidades que tiene la aplicación como tal y ahora la vamos a revisar en un caso de estudio vale vamos a llevar el planteamiento del caso de estudio como les comentaba este caso de estudio intenta retratar algunos desafíos con los que se han enfrentado mis clientes y que pues en conjunto hemos podido resolver con la aplicación de servicio externo vale la aplicación de servicio externo es muy muy amplia y en este caso pues vamos a tocar temas específicos pero también si tienen alguna duda o un caso especial algún caso que no se mencione en esta demo me pueden escribir a mi correo electrónico para poder este darle seguimiento como ya les había dicho es mals arroba odo punto com perfecto por ahí me están poniendo algunas preguntas en el chat perfecto las vamos a a contestar más adelante y listo el caso de estudio va a ser el siguiente nosotros vamos a jugar con esta información la empresa se llama energías punto org y que es lo que hacen para poder adaptarlo al servicio externo energías punto org vende dos tipos de productos productos almacenables y productos como servicio con productos almacenables me refiero a un producto físico del cual ellos puedan tener una gestión tal vez de inventario o al menos una gestión de existencias como tal en este caso estos productos son paneles solares y acompañado de la venta de estos productos físicos venden la instalación y el mantenimiento de estos paneles solares ¿vale? los desafíos a los que sean a los que se han enfrentado son los siguientes digo algunos por supuesto para poder retratar este ejemplo no hay un control general por servicio lo que quiere decir que ellos venden un servicio quien esté en la oficina lo atiende lo realiza y lo cobra ¿no? básicamente no hay un control de planeación no hay una planeación de horarios de agendas y en este caso también los técnicos tienen una sobrecarga de trabajo ya que no se sabe quién está ocupado y quién no ¿no? quién está disponible tienen hojas de trabajo impresas y genéricas lo que puede ocasionar que se extravíen ¿vale? puede ocasionar que cuando se agotan los técnicos pasen días sin hojas de trabajo y dependan básicamente de su memoria que pues digo todos somos humanos y la memoria puede fallar en cuestión de recordar algo importante como esto pierden dinero en refacciones ¿a qué me refiero con que pierden dinero en refacciones en este caso de estudio? los técnicos tienen refacciones y piezas en su auto que puedan necesitar durante el servicio por ejemplo si están haciendo un servicio de instalación y les hicieron falta algunos materiales como ciertas tuberías cierto tuberías para electricidad lo que sea los técnicos cuentan con esos materiales pero no siempre se acuerdan de cuánto usaron entonces ellos empiezan a perder dinero en esas refacciones ¿vale? excelente y pues vale eso sería más o menos la introducción a nuestro caso de estudio vamos a pasar a la demostración en este momento voy a cambiar de pantalla la demostración la vamos a dividir en dos partes una es la introducción a Odu básicamente el enseñarles cómo navegar en las distintas pantallas y estructura de Odu y luego vamos a ver el flujo de trabajo con los detalles del caso de estudio ¿vale? podemos regresar a ver esos detalles más adelante antes de que empiece el flujo de trabajo vale nada más quiero revisar si aquí se ve todo bien todo se ve bien esta sería nuestra pantalla inicial de Odu para los que no nos conozcan es muy similar a lo que podemos encontrar en un smartphone aquí podemos acceder a las aplicaciones que en este caso pues tenemos en nuestra base de datos y en esta demo nos vamos a enfocar en la de servicio externo acompañada para enriquecer el flujo de configuraciones en inventario y en ventas ¿vale? las demás aplicaciones pues son complementos del servicio externo como las hojas de horas la planeación la aplicación de proyectos y demás ¿vale? entramos a la aplicación de servicio externo para poder introducir introducirlos al software como tal y vale en esta vista vamos a tener pues sí una vista muy general de las estructuras de Odu en la parte de en medio tenemos nuestras barras de búsquedas donde básicamente tenemos la capacidad de filtrar la información según querramos ya existen búsquedas personalizadas como la búsqueda de mis tareas la búsqueda de responsables por ejemplo ¿vale? podemos empezar a filtrar como nosotros necesitemos y guardar búsquedas como favoritas podemos importar registros de manera masiva en este caso pues estaríamos importando tareas pero vale yo ya tengo una vista guardada que es la vista de etapas y nos muestra en qué etapas se encuentran las tareas que he estado realizando para este ejercicio ¿vale? como parte de la distribución también tenemos las distintas vistas que tiene Odu la que estamos viendo en este momento es la vista de Kanban que básicamente y digo en palabras muy simples es una vista más amigable amigablemente visual porque nos despliega ciertos datos de cada una de las tareas datos específicos como el nombre y a qué orden de venta está ligada si es que está ligada una orden de venta a qué proyecto pertenece qué qué tipo de servicio es y quién es el cliente por ejemplo en esta que el cliente es distribuciones surtis y se encuentra en San Francisco está ligada al técnico Guillermo Puente todo esto podemos obtener en la vista de Kanban de cada una de las tareas tenemos una vista de mapa que para los técnicos es muy importante porque podemos empezar a planear rutas por ejemplo si yo tengo asignada alguna de las tareas que están en el lado derecho y quiero conectarme con Google Maps que pues está automáticamente conectado me puede dar la ruta que necesito seguir para llegar a mi cliente vale esa es otra de las vistas tenemos una vista de calendario en esta vista de calendario podemos elegir de qué forma la queremos ver por día semana mes año y pues empezar a filtrar también qué tipo de proyecto es el que vamos a ver por ejemplo si yo quiero ver solamente las tareas que tienen que ver con servicio externo pues no tengo muchas y etcétera es una posibilidad de filtrar y ver nuestro calendario tenemos la vista de lista que personalmente es la que yo más utilizo porque nos da una información un poco más más puntual de cada una de las tareas y más organizada acompañada de las etiquetas más adelante les voy a explicar el tema de las etiquetas disculpen hay que mantenerse hidratados y pues vale tenemos el resumen del cliente tenemos el resumen de los asignados a cada tarea y podemos elegir qué otros datos son los que necesitamos que despliegue esta lista tenemos una vista de Gantt donde básicamente podemos ver la etapa de los proyectos la etapa de las tareas y quién va a estar a cargo vale día con día puede ser en el día pueden ser hasta por hora puede ser bastante específico o si queremos pues por mes vale tenemos una vista de actividades es importante mencionar que este este tipo de vid perdón este tipo de vistas esta barra de búsqueda se va a estar repitiendo a lo largo de Odu vale por lo que es importante que lo conozcan para poder navegar correctamente en el sistema en la vista de actividades tenemos un ejemplo de los encargados y del tipo de actividades que tienen agendadas en este caso Daniel Flores tiene una actividad por hacer el día de hoy y yo tengo una por hacer el día de mañana ligada a una tarea en específico vale porque los indicativos indicadores de colores básicamente para podernos avisar si estamos si estamos con una actividad futura las actividades futuras se refieren al color verde las actividades de hoy son en color naranja o color amarillo y las actividades pasadas saldrían en color rojo más adelante van a ver otro ejemplo al respecto regresamos a la vista de Kanban y en la parte superior izquierda tenemos los botones de acción en los botones de acción lo que podemos hacer es crear por ejemplo en el caso del servicio externo podemos crear tareas desde aquí por ejemplo vamos a hacer el ejercicio con una podemos crear el título de la tarea el cliente la plantilla de hoja de trabajo que va a usar y el asignado de esta tarea vale es importante que sepan que ahí están los botones de acción porque dependiendo de la aplicación en la que se encuentren van a poder crear cosas en la aplicación de contactos en esta parte van a poder crear contactos en la aplicación de ventas van a poder crear cotizaciones órdenes de venta facturas etcétera es importante para la distribución en la parte superior tenemos la barra de configuración y reportes que nos muestra por ejemplo los ajustes generales de cada aplicación en este caso son los ajustes de servicio externo y aquí podemos activar y desactivar funciones vale si se dan cuenta podemos acceder a los demás ajustes de las otras aplicaciones que tengo en esta base de datos podemos acceder también a los distintos proyectos en los que vamos a estar trabajando en este caso los proyectos con los que yo voy a estar trabajando y mi configuración dice que solamente voy a enfocarme en dos proyectos porque son dos tipos de servicio que vendo por ejemplo yo vendo un servicio de instalación por lo que todas las ventas y todas las tareas que tengan que ver con instalación van a estar dentro de este proyecto ustedes pueden configurarlo de otra forma como ustedes necesiten podrían crear proyectos por venta proyectos por cliente etcétera para poderle dar un seguimiento probablemente más especializado vale esta es otra de las distribuciones importantes que vamos a ver a lo largo de Odoo que por ejemplo es un formato en este caso es el formato del proyecto y en la parte de arriba tiene botones estos botones son inteligentes que básicamente lo que nos están mostrando es lo que pasa alrededor de nuestro formato de proyecto o de este proyecto en específico por ejemplo nos empieza a desplegar datos como las tareas relacionadas las horas trabajadas en este proyecto el tiempo facturable en este proyecto los colaboradores un estatus del proyecto que esto es algo de la nueva versión de Odoo en la cual podemos definir objetivos podemos añadir los objetivos y marcarlos como alcanzados para tener un poco más de detalle respecto a este seguimiento específico de proyecto les recomiendo ver los recursos de proyectos para B15 hace poco se hizo un webinar donde se explica más a detalle la rentabilidad de cada proyecto vale se maneja de una manera muy similar solo que esta plantilla estaría dirigida al servicio externo podemos ver el margen de ganancia en la cuestión de rentabilidad el total de horas vendidas las tareas y los artículos de venta que se estuvieron vendiendo a lo largo de este proyecto y crear actualizaciones de proyecto también vale regresamos a nuestra hoja de proyectos y bueno pasamos a la parte de las etapas estas etapas se refieren a las etapas posibles por las que puede pasar un proyecto tenemos desde nuevo hasta hecho y cancelado son etapas genéricas que Odoo nos nos genera pero nosotros podemos crearlas y asignarlas a cada uno de los proyectos en este caso mis tres proyectos comparten las mismas etapas pero podríamos configurarlo diferente en las plantillas de hojas de trabajo también empezamos a ver un poco de la resolución de las necesidades que tiene mi caso de estudio en el cual no tenemos hojas de trabajo personalizadas vale esta sería nuestra plantilla de diseño de nuestra plantilla de trabajo de mantenimiento industrial y que es importante para poder configurarla lo más importante es que tengamos la aplicación de estudio que es una aplicación muy robusta y muy completa para configurar y personalizar Odoo al nivel que ustedes quieran porque pues Odoo es muy útil generalmente pero si quieren algo más específico por ejemplo alguien que está brindando un servicio de instalación de plomería probablemente necesite campos específicos como no sé el el tamaño el número de pisos para para poder considerar el flujo del agua etcétera puedes añadir en tus en tus formatos este tipo de datos específicos desde textos o imágenes firmas puedes poner una firma para que el cliente lo revise etcétera ¿no? vale distintas imágenes es completamente configurable también si quieren ondear un poco más en las capacidades y alcances de estudio pues no nos va a dar tiempo en este webinar porque es bastante bastante completo pueden contactarme ahí en el correo y vale tenemos acceso desde la aplicación de servicio externo a los productos que en este caso son posibles de vender yo tengo algunos productos almacenables preparados para poder complementar nuestra demo y algunos servicios también con unas configuraciones diferentes pero es importante saber que podemos acceder a los productos desde aquí tenemos la parte de etiquetas las etiquetas básicamente son pues son un indicador que puede ir que podemos poner en cada tarea en el caso de servicio externo es un indicador que podemos poner en cada tarea para ayudarnos a filtrar y a darle prioridad a nuestras tareas por ejemplo si tengo yo esta etiqueta de tarea urgente cuando mi técnico se encargue de ver cuáles son las tareas que tiene pendientes y yo como administrador lo etiquete como una tarea urgente va a tener la instrucción de darle prioridad ¿vale? para ese tipo de cosas nos sirven nos sirven para filtrar información si recuerdan por acá tenemos la vista de lista vamos a ver un ejemplo rápido de las etiquetas y en mi vista de lista tengo mis etiquetas disponibles por ejemplo a la hora de estar organizando mi día veo que esta es una tarea urgente esta es una tarea de mantenimiento etcétera sin tener que meterme tanto a los detalles puedo tener eso general en la parte de reportería tenemos análisis de tareas aquí podemos cambiar las medidas según el reporte que necesitemos esta parte está enfocada completamente a gráficos pero tenemos una tabla pivote que es básicamente un configurador de reportes ¿vale? aquí los datos que me está dando son los datos de cada proyecto pero si quiero puedo pedirle el dato de cada uno de en qué etapas se encuentran las tareas ¿vale? puedo pedir también por acá los asignados de cada uno e ir construyendo mi reporte poco a poco aquí acompañado de la aplicación de documentos podemos insertar esta tabla que creamos en una hoja de cálculo para tener algo más de pues algo más de funciones en cuestión de Excel o simplemente exportar esta tabla como un Excel ¿vale? es posible hacer eso en cuestión de reportería para la parte de planeación es muy importante tener en cuenta que esto es uno de los dolores de cabeza que tiene en nuestro caso de estudio ya que no tiene una vista general de dónde están sus empleados sus técnicos y en qué se están ocupando aquí si tenemos esa vista por ejemplo yo puedo ver la vista semanal de mis empleados que en este caso son Guillermo Puente y Daniel Flores y vale yo sé dónde están ocupados ellos el día de hoy tienen todo agendado y mañana tienen algunos espacios libres ¿vale? acá podemos acceder nuevamente a todas las tareas a las tareas que están por programarse por ejemplo que son nuevas tareas y todavía no tienen una planeación como tal las tareas que no se han facturado que no hemos cobrado por ese servicio y pues listo hasta este momento sería la introducción de Odu sería la introducción de cómo navegar por Odu y por las distintas vistas ¿vale? ahora vamos a pasar al flujo de trabajo vamos a pasar al ejemplo con el caso de estudio nada más para recapitular somos una empresa que vende paneles solares y vende y vende los servicios que complementan a estos paneles solares ¿vale? tenemos algunos desafíos que pues es el control la falta de planeación las hojas de trabajo que no están completas para nuestros ejercicios y la falta de gestión de las refacciones que estamos cobrando o no cobrando ¿vale? ¿cómo vamos a empezar este flujo de trabajo? vamos a iniciar con la configuración del inventario aquí hay dos cosas importantes en cuestión del inventario estoy haciendo este recorrido muy rápido pero si quieren más información hay más recursos específicos de inventario y ventas que es lo que vamos a ver antes de correr el flujo pero vale aquí lo importante de esta configuración de producto es que a la hora de yo registrar este producto como servicio de instalación industrial tengo que asignarle un tipo de producto como servicio y que cada que se venda este producto me automáticamente me genere una tarea en un proyecto ¿vale? me va a generar una tarea automática en el proyecto de instalación y con una plantilla que se puede escoger ¿vale? esto para poder complementar la automatización de esta trazabilidad de nuestro proceso ¿vale? así es como la configuraríamos tenemos por acá también los productos almacenables la configuración es bastante básica ya podrán ondear en esta configuración revisando los recursos o contactándonos y vale vamos a la aplicación de ventas en la cual nuestro cliente Industrias Deep necesita que le coticemos una instalación un panel solar y listo para poder hacer un ejercicio de un producto almacenable y un servicio ¿vale? vamos a cotizarlo para el día de hoy igual todas estas configuraciones este por ahí pueden preguntarnos se pueden poner términos y condiciones en las cotizaciones etcétera vamos a elegir los productos que vamos a cotizar en este caso va a ser un panel solar como ejemplo por supuesto y vamos a cotizar un servicio de instalación ¿vale? algunas de las acciones que nos permite Odu a la hora de compartir documentos que tienen que ver con el cliente o que o que están que pues sí que básicamente son documentos que tenemos que compartir como cotizaciones órdenes de compra y reportes Odu nos permite automáticamente enviarlos por correo electrónico acompañados de plantillas por ejemplo esta plantilla es automática es una plantilla estándar de Odu pero ustedes pueden crear las suyas nos hace un PDF automático con los datos que yo acabo de ingresar esto lo podemos ver como les comento en las cotizaciones en los reportes en las órdenes de compra etc y se ven de la siguiente manera cada quien le puede dar el formato que ustedes necesiten y para eso es muy útil la aplicación de estudio por lo que si quieren configurar y personalizar sus documentos también es importante considerar estudio enviamos nuestra cotización una herramienta muy importante que vamos a usar a lo largo de Odu es el chatter o el chatter como ustedes le quieran llamar básicamente es un historial que se va construyendo alrededor de un asunto en este caso el asunto es una orden de venta y se va a ir construyendo todos los cambios que hagamos sobre esta orden de venta lo vamos a ver por acá recuerden que es la orden de venta número 8 y bueno nada más por referencia en el chatter podemos tener comunicación externa por ejemplo comunicación con el cliente si se dan cuenta aquí ya está el registro de que hubo comunicación externa enviando la cotización podemos tener comunicación interna con algunos de nuestros colaboradores por ejemplo yo decirle a mi compañero Daniel voy a me confirmando esta cotización con el cliente y listo empezamos a construir nuestro historial vale podemos agendar actividades podemos agendar todo tipo de actividades ingresar ingresar actividades nuevas etcétera para poder darle el seguimiento correcto en este caso a la venta vale lo vamos a ver también en las tareas ahora vamos para allá confirmamos la venta para poder generar esta tarea automática y si se dan cuenta Odu con la integración y la automatización que le dimos ya tenemos una orden de entrega automática que está ligada al panel solar ya que es un producto físico y una tarea que depende de la venta vale a esta información podemos acceder desde estos botones pero para efectos del webinar pues vamos directo a la aplicación de servicio externo y automáticamente tenemos una tarea ligada a la orden de venta 08 que yo como administrador administrador de energías punto org voy a poder recibir y empezar a planear vale en este caso ya que se realizó la venta como tal o al menos la venta inicial para poder realizar el servicio yo lo que voy a hacer como administrador es primero asignársela a alguien pero antes de asignarla necesito saber si están disponibles ya habíamos visto que están disponibles pero el flujo sería más o menos así yo como administrador entraría a ver si alguno de ellos está disponible mañana por la tarde y efectivamente Guillermo va a estar disponible mañana en la segunda parte del día vale podemos ir un poco más específicos a ver por hora por acá pero bueno ya vimos que Guillermo no tiene nada mañana entonces vamos a ponerle la tarea a él para no saturar a la otra persona asignamos a Guillermo una de una de las actualizaciones de versión 15 es que podemos asignar varias personas a una tarea en el caso de que existan varios involucrados por ejemplo alguien que se encargue de la electricidad y que alguien se encargue de la fontanería eso se puede hacer por acá vale vamos a planear la fecha rápidamente yo digo que mañana Guillermo va a ir al servicio va a tardar aproximadamente cuatro horas y le voy a poner una etiqueta de que esta tarea es urgente y se trata de una instalación haciendo el uso de nuestras etiquetas también como administrador puedo poner la descripción de lo que se tiene que hacer en esta tarea vale aquí con algunos comandos podemos entrar a insertar tablas a insertar este checklist que en este caso nos sirven como instrucciones para nuestro para nuestro técnico vale aquí también podríamos crear una bitácora que él podría llenar aparte de la hoja de trabajo vale instrucciones uno dos tres cuatro cinco seis y así complementar nuestra hoja de descripción para dejarle listo a Guillermo su tarea vale en este caso vamos a hacer cuatro horas planeamos las horas que son necesarias y empezamos a tener todo listo vale ya lo pasamos a etapa de planificado porque ya yo como yo como administrador ya hice mi trabajo si se dan cuenta tenemos todos los cambios en el chatter todos los cambios que yo acabo de hacer las horas planeadas la fecha de inicio la fecha final y el asignado vale los cambios de etapa todo lo vamos a ir registrando ahí vale por acá voy a etiquetar a Guillermo y le voy a decir memo ya está listo por favor revisa los detalles vale perfecto ahora con los ojos de Guillermo digamos siendo yo ya Guillermo como empleado lo que puedo hacer es entrar a mis tareas entrar a mi aplicación de servicio externo y por ejemplo filtrar como mis tareas en este caso sigo en el perfil del administrador pero bueno digamos que es somos Guillermo para el ejemplo y aquí lo que voy a hacer pues es primero revisar todas mis instrucciones revisar más o menos de qué se trata podemos desde aquí también navegar al sitio para empezar a planear nuestro día y pues bueno también tenemos que tomar en cuenta que para tener acceso a esta información pues o al menos a una ruta correcta pues hay que tener la información del mapa y de las direcciones correctas vale en este caso pues vale digamos que Guillermo ya se desplazó a las instalaciones del cliente ya empezó la instalación y tiene que empezar a llenar su hoja de trabajo en este caso pues esta hoja de trabajo no tiene todavía tantos datos pero podemos agregárselos aquí mismo vale agregamos algunos datos por ejemplo vamos a hablar de cuántos paneles son los que tiene que instalar perfecto le damos una casilla una etiqueta de selección y va a decir número de paneles a instalar vale esto es un ejemplo ustedes lo pueden manejar de la forma que más les acomode le vamos a pedir a Guillermo una fotografía al final del servicio foto del trabajo terminado y etc podemos ir complementando esta hoja de trabajo como la necesitemos ¿qué tipo de instalación es? panel solar comentarios todo salió bien número de paneles instalar instalamos tres por ejemplo vamos a agregar una fotografía muy rápida ahí sin detalle esto lo puede agregar desde su celular es importante que sepan que Odoo se adapta a los móviles a las tablets y pues a las computadoras para poder realizar este trabajo desde cualquier dispositivo ¿vale? y en cuestión de las hojas de trabajo pues es posible que tomen una foto en el momento y la suban al sistema guardamos nuestra hoja de trabajo regresamos a la tarea ya tenemos la hoja de trabajo completada y ahora resulta que a Guillermo se le se le atravesó que le falta tubería para poder para poder concluir la instalación entonces tiene que cotizar en sitio algunas refacciones que que no tenía en cuenta afortunadamente pues las tenemos en la camioneta y las vamos a cotizar ¿vale? esto que es lo que va a hacer nos va a modificar automáticamente nuestra orden de venta ¿vale? si se dan cuenta la misma orden de venta número 8 ya tuvo todos estos cambios hechos en la aplicación de servicio externo que nos sirve para nuestra como bitácora nos sirve y se nos añade automáticamente lo que cotizamos en sitio esto yo lo puedo estar viendo desde la computadora como administrador que Guillermo ya está haciendo esto ¿no? regresamos a la tarea una vez que ya vimos la orden de venta la hoja de trabajo quedó completada los productos quedaron cotizados yo la puedo cambiar manualmente a mi etapa de hecho la marcamos acá como hecho también y ya vamos a poder darle a nuestro cliente a firmar el reporte ¿vale? este reporte perdón incluye la hoja de trabajo las cotizaciones extra por ejemplo de las de las tuberías de las refacciones de los tornillos todo eso extra lo incluye para que el cliente pueda firmar de que está de acuerdo con esto en las firmas de Odu podemos dibujar cargar firmas automáticas que nos simulan una letra muy bonita pero vale vamos a dejarlo de esta forma de industrias DIP perfecto firmamos el documento regresamos al modo de edición y ahora lo único que quedaría pendiente pues sería precisamente crear la factura de este reporte vale vamos a vamos a decir o a pensar que en energías.org podemos crear las facturas en sitio por lo que es lo único que estaría faltando para concluir este servicio vale la factura se encuentra en un estado de borrador y hasta este momento tenemos este por acá lo que se cotizó pero por aquí me falta me falta algo que Guillermo no registró que eran las horas que también es muy importante para poder para poder llevar el control de lo que estamos cobrando vale aquí en otras tareas vamos a quiero ejemplificarlo nada más en otra tarea en otra tarea podemos en las hojas de horas registrar el tiempo que estuvimos ahí vale esto lo podemos hacer en la misma tarea dice empezar tiempo y va a empezar a correr el tiempo como tal para después cobrárselo a nuestros clientes vale por acá se me olvidó en esta en esta tarea pero digo no pasa nada me parece que si era no este no es vamos a la a la correcta que es una tarea que ya está hecha es la orden de venta 08 y pues listo ya tenemos una factura ligada entonces ahora lo que queda es confirmarla y bueno también pensando que para este ejemplo a nosotros nos pagan en sitio registramos el pago ahí con alguna terminal o que nos muestren alguna transferencia lo que sea nuestra factura quedaría como pagada vale aquí nada más faltaría que automáticamente se añadan las horas trabajadas cosa que se puede hacer en cada una de las tareas vale esto concluiría el servicio de campo que se realizó contando que contando un resumen por ejemplo de los de los pues de las necesidades que tenemos como empresa que es ya pudimos tener una hoja de trabajo completa pudimos cobrar las refacciones que a veces se nos olvidaba cobrar y también pudimos llevar una planeación de los empleados que van a estar a cargo de los servicios vale este un poco de resumen antes de terminar que ya casi ya casi se nos está acabando el tiempo aprendimos durante esta demostración y este webinar al navegar a través de Odoo aprendimos las distintas vistas aprendimos por ahí como se ven las herramientas como el chatter la capacidad de compartir documentos pdf etcétera y pues aprendimos básicamente a gestionar el servicio externo con Odoo vale con un ejemplo que pues claro que era ficticio pero cualquier duda que tengan no duden en escribirnos por correo electrónico en este caso vamos a pasar al espacio de preguntas por aquí me compartieron algunas preguntas y vale Raúl Elizondo hay una manera de hacer un reabastecimiento de una ubicación de acuerdo a los movimientos de un periodo de tiempo no solo con los mínimos y máximos segundo estoy leyendo las preguntas que me mandaron en el chat ok ¿cómo es la venta de equipos en este módulo se alquilarían ejemplo cuando una empresa de telecomunicaciones presta temporalmente un router de wifi y luego retorna si termina contrato eso lo tendríamos que llevar con una aplicación diferente la parte de la renta lo podemos llevar con la aplicación de alquileres y precisamente tenemos una configuración en la que podemos llevar este servicio ¿vale? sin ningún problema para Felipe Luján buenas tardes soy usuario de Odoo desde Medellín tengo una pregunta ¿cómo gestiono repuestos durante un servicio? ¿están incluidos en la oferta de venta elementos con precio serio? pues básicamente como lo hicimos en la demostración tendríamos que tenerlos registrados en el inventario y disponibles para poder registrar que se están añadiendo al servicio como tal como viste es muy fácil es muy fácil añadir estas refacciones o en este caso estos repuestos ¿vale? otra pregunta ¿cómo Odoo maneja el tema de servicios por garantía? vale en este caso lo que podríamos hacer es pues programar o configurar un producto que sea un servicio por garantía y simplemente no cobrarlo pero para dar el seguimiento tendríamos que simular la venta o simplemente tener un proyecto que se llame servicios por garantía y cuando sea necesario ligar esos servicios creados manualmente a una venta ¿no? por ejemplo la venta de un panel solar incluye la garantía de un año y durante ese año hubo algo que tenemos que reparar y pues lo ligamos a esa venta ¿no? sin cobrarlo eso sí se puede hacer ¿qué pasa si se debe utilizar un elemento pero este no se este no se venderá? con esto te refieres probablemente a un equipo que que se va a usar pero no no se lo queda el cliente como herramientas para eso tenemos una una aplicación de mantenimiento en donde podemos en donde podemos añadirle herramientas a cada uno de los empleados ¿vale? este por ahí podríamos hacer una conexión de estudio entre mantenimiento y servicio externo para saber pues el dato de qué herramientas tiene cada empleado perfecto Sebastián Santoyo ¿qué pasa si los paneles solares los deben devolver el cliente en un año si son propiedad de la empresa de la empresa no del cliente? me parece que eso también tiene que ver con el tema de rentas y pues como les comentaba ahí tenemos que evaluar otra opción que es con la aplicación de alquileres ¿vale? igual cualquier otra duda me parece que estas fueron todas las preguntas o al menos son las que hasta este momento me pudieron compartir ¿qué pasa si el técnico no encuentra al cliente en su hogar? pues vale si se dieron cuenta tenemos distintas etapas en las tareas en las cuales pues por ejemplo en este ejemplo pasamos desde planificado hasta un servicio ya realizado y terminado pero podría estar en diferentes etapas ¿vale? por ejemplo un servicio en progreso podríamos apuntar en el chatter que no se encontró al cliente podemos agendar una tarea para mañana adentro de la misma tarea como una subtarea y no perder el contacto ¿vale? me parece que serían todas las preguntas hasta este momento creo que sí ya no me mandaron más entonces pues bueno antes de terminar quiero invitarlos a que nos sigan en redes sociales por aquí ya las estamos viendo me parece que sí ya las estamos viendo los invito también a que descarguen una base de datos de prueba con esta y más aplicaciones para que empiecen a darse cuenta que empiecen a darse cuenta de lo fácil que es usar Odoo y de lo fácil que es aprenderlo ¿vale? también si quieren y están están planeando evaluar el sistema no duden en escribirme a mi correo que está por acá en la presentación mals arroba odoo punto com y por ahí los vamos a estar apoyando ¿vale? entonces pues eso sería todo muchas gracias por